¡Mmm! ¡Mmm! Bueno, vamos a prender nuestro carbón. Como no tenemos la mecha, vamos a ver cómo prendemos. Mientras vamos prendiendo, pues nos vamos con los sabiditos para nuestros amiguitos. Agustín Valenzuela. Juan Diego Vega. Jessica González. Jorge Sánchez. Vamos a limpiar bien limpio nuestro pollito. Vamos a sacar estas partecitas. La grasita hay que sacarlo porque no queremos la grasa mucho. Acá incluso hay que sacarlo con moncitos, sus riñoncitos. Ahora sí, así. Por acá tenemos nuestro cuecito ya matadito, listo. También con su higadito. Y por acá el chanchito. Hoy día vamos a hacer nuestra caja china a tres sabores. Pollito, su cuecito y su chanchito. Ay, así, así. ¿Lo que hiciste? Un ratito. Ahí está. Listo tenemos. Ahora sí, vamos a echar nuestro limoncito con todo y pipita. Bueno, podemos preparar el día de la Navidad. Así es que vamos al campo. Comenzamos a echarle limoncito. Ahí está para nuestro cuecito también su limoncito. A veces ahorita el pavo está muy caro. Pues ahora hay que cambiar por otras opciones. Hasta nuestro chanchito hay que ponerlo limoncito. Con los últimos saluditos para la familia Coronel. Para la familia Simón. Gualdemar Ferreira. Edison Chalueza. Juan Salvador. Walter García. Ya está con su limoncito. Y salsito. Ahora sí, lo vamos a dejar esto. Ahora sí, listo. Dejamos un ratito mientras que el carbón va prendiendo bien, bien. Hay que prender bien, bien calientito para meterlo. Así es. Ahora sí, vamos a darle trabajo a la casa del parrillero. Vamos a ponerlo para que pueda chorrear. Ahora sí, listo. Ahí está el chanchito. Ahí está el pollito. El pollito. Vamos a doblarle las alitas para que salga buenazo. Ahora sí. Siempre ahí. Ya. Listo. Por acá. A ver, así. Ahora sí, el pollito. Pero este pollito sí lo vamos a hacer enganchar por acá. Ahí, así. Y este brazo también ahí. Así, si no, se nos va a escapar. Ya como ven, podemos acompañar con otros ingredientes. Esto presionamos así. Ahí, enganchado. Esto también va así. Así, cosa que presionadito, bonito a cocinar. Ahora sí, vamos a revisar cómo va. Ahí está. Ahí está. Como ven. Un poquito más hay que dejarlo. Un poquito más y lo tapamos. Rato en rato siempre hay que estar fijándolos. Ahora sí, ya pasó el tiempo. Ahí, ahí. Uy, ahí está en punto. Ahora sí vamos a poder voltear. Listo. Como ven, mira, ve. Aquí algo muy importante. Ya está cortadito. Mira, ve. O sea, ya está cocinado. Aquí el chanchito de pellejito ya está cocinado. Y siguen volteando así. Ahí, ahí, ahí. El pollito ya está cocinadito. Ahora lo que va a hacer es dorarse. Y seguimos con otros saluditos. Para el restaurante, Tania y todos sus trabajadores. Por pan, pasta y a caja. Ronald Flores. Sergio Landeros. Steven Segura. Para la familia Ortiz. Para la familia Rudea. Ya, listo. Hoy día vamos a hacer una ensalada de nuestro pepenillo orgánico. Rabanitos. Pero no tenemos a la mano lo que es rabanito. Uy, uy, uy. Ahí está. Ahí está. ¿Viste, amigo? Ahí está. Manera de preparar nuestro pollicito a la caja china. Como ven, sale ok. Ahora nuestro chanchito. Vamos a ver. Mira, ve. Uy, uy. Uy, nuestro chanchito. Mira. Mira. Por acá, por acá. Y probamos. Es que sí, 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 sí. Así es, amigo. Para la Navidad, para el Año Nuevo ya tienes. Para poder celebrar. Nuestro pollito. Ahí está nuestro pollito. Jugosito. Mira, ve. Ahí está, amigos. Natural. Sazón natural. Hemos echado solamente salsitos y limoncitos bien sazonaditos. Y hasta acá podemos echarle pues un montón de sazoncitos. Que te salen. Ahí está nuestro acordeón, amigos. Ahí está, mírame. ¿Cómo les quedó nuestro acordeón? Ahí está. Pues, amigo, ahí está la casa del parrillero. Pues, gracias a él, vamos a disfrutar un rico caja china. Ahí está nuestro pollito. Mira, mira, la caja china. Ahora vamos a disfrutar. Hoy vamos a preparar el manjar. El plato más rico, delicioso que a todos nos gusta. Entonces, nuestros seguidores nos ha pedido este delicioso plato. Entonces, para eso vamos a necesitar la panceta del cerdo del chancho del tocino de nuestro alcancía. Así es que, a lavar bien. A ver acá, papacitos. Vamos a enseñarles cómo es la panceta. Miren por acá, ve. La panceta tiene que ser así. El color. Esta es la panceta. Por eso se llama la panceta, ve. Con un poquito de costillar. Ahí está. Mira, a ver, la grasita no tiene que tener mucha grasa. Qué chulada. ¡Ah, no, no, no! Nos va a salir riquísimo, sabroso, delicioso. Para eso necesitamos ajos. A seguida vamos a echar harto limón. Hay que exprimir el limón con la fuerza de 10 incas. Ahora sí, harto limón. Una vez que echamos el limón para que le dé el toque especial, vamos a echarle el sal. Acá el sal, sí, muy importante. Siempre tiene que ser pasadito de sal para el chancho. Ya dije, para el cerdo, el chancho. Pasadito de sal. Ahora sí, una vez que lo hemos mezclado, vamos a ponerle el pancetas. Así, pasarlo, mira, así. Hay que echarle a todas partes. Y aquí, una vez que lo hemos echado a todas partes, posiblemente hay que hacerle macerar. Dejarle reposar por unas 2, 3 horas. Mejor es 4 horas. O mejor dicho, 6 horas. ¡Oh, ponle si no un día! No, no, mejor una semana. Un año, ponle tanta cosa. Ah, no, no como un año. Broma nomás. Les presento mi caja china. Ah, no, espera, espera, espera. Mi caja china. Ahí está. Este es el carbonero. Y esto es el parrillita que va a ir adentro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver, una enfocada. Ahora sí, a poner el carbón. Muchos me han dicho, ¿cómo se prende el carbón o el cabrón? Bueno, el cabrón se prende de esta manera, pero el carbón no. Así como para tu guatia vas haciendo redondito. El infaltable papel higiénico. Ahí está. Aquí tú pones ahí el aceite de la cocina. No lo vayas a poner el aceite del avión así, no, no, no. Ahí está. La llama que se inspiró en la llama. ¿Cómo es eso? Bueno, ya, bueno, seguimos. Ahí está. Ahora sí, ya tenemos. ¿Cómo ven? Ya tenemos todo el carbón prendido. Acá vamos a acomodar todo como si vas a acomodar en una cama. Imagínate que te has dormido con todos los hermanos en una cama acomodadito. Así hay que acomodarle aquí. Bonito, papá. Ahora sí, así. Sí, arrímate, arrímate. Como quien dice así. Ahí está. Pero aquí, ¿qué le vamos a poner o con qué le acompañamos el último ingrediente? Pues aquí les presento el ingrediente. El herbabuena. Aquí lo ponemos el herbabuena. Y el romero que aquí, el romero fresco, verde, especial para nuestro caja china. Ahí está, así. Acá no lo hay que tocar nada. Una vez que ya está puesto, lo tapamos con nuestro cinesero. Y aquí sí, lo vamos a dejar aproximadamente por una hora. Ahora sí, aquí lo ponemos una leña, otra leña más, claro. O si no, tercera leña, pues ya listo. Aquí vamos a aprovechar nuestro carbóncito y sacarle el jugo. Para eso vamos a hacer nuestro antojito, nuestro chorizo. Y este chorizo, bueno, a tu manera vas a hacer. Puedes adresarlo, puedes meterle sal. No, no, no. El chorizo creo que no se adresa. Aquí vamos a hacer nuestro anticucho. Puede ser anticucho del corazón. Puedes hacer anticucho de la gallina, de la vaca, del ternero. Bueno, en fin. Pero aquí haciendo nuestro antojo con el sazón, limón y sal. Nada más. Acá vamos a aprovechar el carbóncito. Mira cómo nos está saliendo delicioso, sabroso. Como para disfrutar en familia. Ajá. Mientras tanto nos vamos con algunos saluditos. Alejandro Villafama Llana con 135 likes, amigo, para ti. Con abrazo y con cariño. El Jodox también ya está. Como ven ya está cocinando. Aquí harta mayonesa. Harto sabor para poder disfrutar. Hasta que nos salga del grano. Ahora sí nos vamos con algunos saluditos. Michael Orillana Ayuque. Víctor Vega. Oscar Rodríguez. Teno Panadero. José Alemán. Más peruano que yo. Gerson Elario. Ricardo Serna Sánchez. Daniel Brother. Roberto Gutiérrez. A ver. Vamos a ver cómo está quedando. Ahí está. Poquito más. Esperen. A ver. Cómo mira. Ha cambiado la textura de nuestro carne. Aquí sí ya dio el aroma nuestro hierbabuena. Entonces para eso vamos a retirarlo nuestra hierbabuena. Ya no tiene aroma. ¿Para qué más seguirlo esto? Aquí una acomodadita. Y también nos vamos con otros saluditos más. Livia Dometila Esquivel. Edu Palomino. Diego Jefferson Reyes. Antonio Pérez. Ya una vez que le hemos dejado un par de minutos más. Siempre cuidando. Aquí ya está bien. Entonces aquí sí ya lo vamos a voltear. Mírame cómo ven. Ya está cocinado. Aquí lo único que nos va a faltar es dorarlo. Ponerle crocante. Ajá. Lo volteamos. Así. Para que pueda quedar nuestro caja china como debe ser. El plato delicioso. El plato exquisito. El plato manjar del Perú. Aquí es muy importante que la cocción esté perfecta. Por este lado. Mira. Acá vamos a ver cómo está. Ve. Íncalo. Está suavecito. Ya está cocinado. Es como hayas cocinado en una olla así. Para que salga crocante. Aquí lo vamos a tapar. Y van a ver cómo va a comenzar a trabajar. A ver. Vamos a ver. Siempre cuidando. No se vaya a pasar. Ahí está. Mírame. Como ven. Ahí. Aquí ve. Ya está poniéndose. Ya está comenzando a trabajar. Para que pueda ser crocante. Siempre un poquito moviendo para que pueda dorarse por todo lado parejo. Ahora sí a taparlo. Otro media hora más. Vemos cómo está el fuego. Cómo está el calor. Cómo está crocantecito saliendo. Ya avanzó un poco más. Pero nos falta un poco más. Ahí está. Creo que ya están en nuestra deliciosa caja china. Ahí está. Mira cómo ven. Está heririendo. Está cocinándose. Esto no es una fantasía. Esto no es una ilusión. Ahora sí lo vamos a sacar. Para poder disfrutar con la familia. Con los vecinos. Con el compadre. Con la comadre. Con el prima. Con el primo. Con toda la familia. Ahí está. Cómo ven. Ahora sí a cortar. Ajá. Vamos. ¿Cómo, cómo, cómo? Ajá. Ahí está. Suave. Buen. Jugoso. Crocante. ¿Para qué más hablar? Sí. ¿Para qué más hablar? Sí. Sí. Si. Sí. Sí. A ver, ahora vamos a disfrutar Vamos a probarlo ¿Cómo está? Mmm, esto sí es delicia ¿Para qué más? Ahora sí, ¿dónde está la papa? Con la papita acompañada Pero esto está delicioso Pasamos a servir con toda la familia A ver, vamos a decorarlo Y aquí lo puedes decorar a tu manera Como quieras Con tu ají, con tu rocoto, con tu jache Acompañas con yuca, con camote Bueno, etc Pero aquí yo con la familia Solamente con la papa y la ensaladita Nada más Y amigo, no te olvides De suscribirte a mi canal De compartir, darle tu comentario Para que te ganas tu mejor saludo Y tu abrazo Muchísimas gracias por mandarme Mi caja china La casa del parrillero Mira cómo me quedó mis patitas Ahorita vamos a disfrutarlo Ay, ay, ay Con su ensaladita Así es que no te olvides de ver este video Así que para ustedes Tienes que hacer es compartir con todos tus amigos Porque si viene una caja china Mucho mejor que esto Porque la caja Realmente es una presentación Pero Lo grande viene recién Así es que no vamos A hacer el video Bueno, bueno Ahí está Llegó la encomienda Y he de recogerle la encomienda Que nos ha mandado Ahí está Uff, descansado Directamente desde Lima Vamos a abrir A ver, a ver Ahí está A ver el material Vamos a ver cómo está Qué tal está la calidad Pues ahorita yo mismo voy a decir A ver por acá Uy, estas maderas de espino De primera calidad Ay, ay, ay Ya vemos Ya vemos A ver, vamos a ver ahora Qué es el inox Uy, está ahora Ajá Ah, ahí está el sinicero Ahí está Ahí está el sinicero Uy, ahí, ahí Ahí está su parrilleritos Qué bonito Vamos a sacarlo A ver, vamos a ver Qué inox es Pues amigo Definitivamente Es un inox De 304 O sea Una buena calidad De lo importante Ahí está amigo Caja China A ver Vamos a ver La presentación Pues ahí está Caja China La casa del Parrillero Así es que Tienes que irte A la tienda de Casa de Parrilleros Así es La casa de Parrilleros Así que busca En las redes sociales Hay que buscar su página Y irnos Para poder prender Rapidito Nuestro carboncito Lo que vamos a hacer Es pues Armarle así Como si fuera Un Hornito de Pachamanca Algo así Hay que armarlo Con calma Porque hoy día Vamos a hacer Un platillo Muy especial Ahí está Una mecha Hecho En casa Hecho O sea Aquí mismo No Porque no tenemos Posibilidad Para comprar una mecha Acá es tratarle De prender Nada más Una vez que lo prendemos Ahí está Ya suelito Va a arder Mientras tanto Nos vamos Con los saluditos Un saludito Muy especial Para los colaboradores De Corporación TAC Estefany Camposano Yamilet Yusmira Y para su gerente Werner Ayuke Silva Vamos a echar Limoncito Para poder Darle un buen sabor Ahí está El limoncito Como hemos echado Limoncito Pues está mojadito Entonces Salsito está pegándose Es lo bueno Listo 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 Ahora sí Vamos a poner Ahí está Seguimos con los saluditos Para la familia Morrufo Liz Solari Martín Desde Bolivia Jaime Junior Mamani Gerardo Villa Alex Tambito Cruz Para la familia Tito Para la familia Cruz Yocelyn Casemiro Flor Pacheco Flor Pacheco Aguilar Orlando Casemiro Roger Aguilar Sheila Oribe María Espinosa Desde Argentina Leonor Huamán Yanet Risco Para la familia Vera Aarón Escoto Para la familia Bastidas Buen señal Uy Mira Está Cocinando O sea Ahora sí Ahí vamos a echarle Pues un poquito De Ponchonchitos Ponchonchitos Para poder darle Saborcito Así Ve Ajos Vamos a ponerle Ahí están Los ajos Casita Necesita Aquí vamos a echar Hierbabuena Y esto es para que le dé Un sabor Espectacular Por último Vamos a ponerle Pues esto Romero Ahí están Los romeritos Este es de la familia Romero Con la lluvia Qué bonito La lluvia Es lo mejor Pero vamos a revisar Cómo nos está yendo Cómo va Uy Uy Está excelente 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 Mira vamos a sacarle Los hierbabuena Y el romero Ahora Este es lo que está No está quemado Y esto va a entrar adentro Para que siga trabajando Mira A ver El ajos Todo va a entrar adentro Así es No se ha quemado nada Acá Ahora sí Vamos a voltearlo Mírame Ay Vamos a voltearlo Así Este lado Uy La patita Lo de bueno De la patita Es que tiene Un buen Colaje Ahora saco Ahora sí Otra vez Dejalo Una hora y media Y ya está Listo Listo Mientras vas cocinando Se van a usar Una ensaladita Para nuestra ensaladita Una ensaladita Que yo ya Para nuestra ensaladita Vamos a echarle también Hierbabuena Ahí está Hojita de hierbabuena Listo Ahí está Ahora vamos a echarle Rocotito también Para poder Adornarle Rocotos Y cáscara Nomás Así Ahí está Ajijito más Echamos Listo Un rocotito Vamos a picarle Ahora sí Aquí vamos a hacerle Remojar Ahorita Ahora nos vamos A preparar Nuestro Ají Un ajicito No es comida Pues ahí está Uno por uno Vamos a chancar Para facilitar Nuestro trabajo Ahí están Más saluditos Para la familia Santibáñez Berta Azurduy Ajos Vamos a ponerle Uy 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 Ahí está en su punto Mira Está cocinando Perfecto Un poquito más Y ya está Así Revisando Siempre Cuidando No es que Ahora exacta Lo pones Y después Cuanto ha quemado No hay solución Echamos salcito Echamos salcito O un poquito De pimienta Ahí está Y vamos a echar Limoncito Ahí Así Y listo Tenemos Aquí podemos agregarle De repente Vinagre O otros ingredientes Como también Por ejemplo Ají lima Para darle Más colorcito A nuestra ensalada Criella Ya está Listo Ahora sí A ver Vamos a ver Cómo está Uy 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 Eso Punto Uy Ahí está Jugositos ¿Ve? Listo Ahora se van a sacarle Ahí está Listo Ahora sí Vamos a sentarnos En el trono Y para poder disfrutar Tenemos nuestra Mesa bien hecha Como ven Ha quedado Ok Perfecto Así que No se hay que quejar Esto es fácil de cocinar Uy ¡Mmm! Que rico el corazón nos da la patita Pues eso es muy bueno para la salud Así que esta patita se hace Patita con maní también ¡Mmm! ¡Mmm! Ay amigo En tu casa tienes que hacértelo Esto es genial Super, super genial ¡Buenísimo! Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Pues aquí preparando la pachamanca De otra manera Y para eso nos vamos con los ingredientes Ya acá tenemos guacatay con su culandro Un poco de ajos Ahí nomás Un poquito de ají panca Y también vamos a echarle ají amarillo Ají limo que le hice El sal Ahí está Sazonador Un poquito de pimienta Acompañamos con Comino Para darle un buen sabor Orégano Y acá vamos a seguir echando los ingredientes Por acá tenemos la cerveza guayayo O no Una cerveza artesanal Vamos a echar también para nuestro ingrediente Para que nos salga riquisísimo Meto ese puesto Ahí está Mitá nomás Mitá nomás Listo Ahora sí Vinagre de manzana Ahí está Un poquito de sillao Listo Terminar por último romero Un poquito de romero Ahí está Ahí está Ahora sí El poquito ya tenemos limpio Lavadito Vamos a abrirlo así Para poder echarle así Ahí 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 Y al sazón Vamos a sazonarlo así Eh Para las patitas Para comer Este es el chancho Aquí el chancho Vamos a abrirlo así Así vamos a abrirlo Mira así Aquí entra el sazoncito Y a la vez a la hora de servir Ya fácilmente los cortamos Es mejor de repente Más rico es parte costear del chancho Vamos a poner esto así Aquí Junto también Con manera de sazonar nuestra pachamanquita De repente podemos echarle Un ingrediente más O uno menos De repente más rico O de repente menos ingredientes Podemos echar también Ahí está Veo así Así te va a quedar Nuestra pachamanquita Aquí Ya ponemos para dejarlo macerar Ahí está Veo Aquí ya va a adentrar para macerar Ahí Ahora por acá el chanchito también Bien Suena por todas las partes Así ve Ahí está Así Listo Ya tenemos El chanchito bien sazonadito Y ahora sí Esto lo ponemos aquí Ahí Listo Ahora sí Vamos a echarle acá por encima Para que pueda Macerarse Esto lo dejamos por Aproximadamente Como ya está cortado todo Lo dejamos aproximadamente Por media hora O una hora Mientras vamos alistándonos Los otros ingredientes Ahora sí Aquí vamos a regularlo nuestro Molino Ahí Listo Ahora sí Vamos a echar nuestro Choclito Y ya tenemos recipiente Para poder Moler acá Con una mano vamos echando así Vamos echando Vamos a echarle la canela Así Canelita Ahora sí Vamos a echar un poco de mantequilla Así ve Un poquito nomás Listo Echamos mantequilla Acompañamos aceite Así Así un poquito de aceite Eficiencia de venil Listo Echarla Echarla en la leche Condensada Pues para que le dea saborcito Caiga, 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 caiga Bueno, cámara lenta va a caer Pasas Como poquito nomás Pasas Y esto Va a salir riquísimo Sí, sí, sí Se va cayendo Lento Azúcar Vamos echando Un poquito de anís Bueno, si deseas Si no, también Ahí va Ahora sí A moverlo Esto está full Independiente Listo Listo Ahora sí Vamos a poner una porción así Vamos a poner una porción así Podemos cargar de repente Pero dependiendo del calor Vamos a ponerlo aquí Una porción vamos a ponerla así, ve Este tamaño Una porción así Y acá está punto Pasas todo Aquí ponemos así Separamos Tratamos de separar Ahí Y doblamos por acá Y Ponemos así Esta es la clásica que se hace Pero en esta ocasión Pero en esta ocasión vamos a hacer diferentes Ahí está así Podemos hacer también así, mira Igualito Una porción acá Una porción Si es mucho, separas Así Y Vas poniendo así Vas poniendo así, ve Pero esto lo pones acá Y envuelves así Y ya está Esto lo ponemos así, ve Ahí Ahí Así Echamos habas Las papitas, acá las papitas amarillas vamos a acomodarle por acá, así Por todas partes vamos a distribuir Vamos con el cierre Hasta papitas adentro tranquilos se van a cocinar Las humitas se vamos a acomodar bonitas Así Vamos a acomodar las humitas A ver, vamos a poner de esta manera para que pueda adentrar más cantidad Ahí ve Así ponemos Así Ahora vamos a echar las papas que difícil se nos va a cocinar La pachamanca también se puede hacer, ¿no? De mil maneras la pachamanca O en caja china, ¿no? Ahora amigos, de repente, ¿no? Cómo se hace el pachamanca Pues también está en el videos anteriores que ya hice mi pachamanca Pues esto lo voy a poner un rato, una vez que acomoda la carne lo voy a acomodar bonito Ya pueden ver ahí cómo he hecho mi pachamanca Ahora sí, vamos a echar la carne acá, ve Vamos a poner la carne ahí El pollito también que siempre acompañamos en pachamanca Ahí está, ve Y la infaltable patitas, aquí va a ir las patitas Ya la hemos acomodado, ahí Ahora sí, las papitas vamos a bajarlas Nuestra papita de repente puede acompañar por acá Y posible por acá El juguito para nuestra papita para que venga saborcito, vamos a echarla Vamos a meter el fuego acá No tenemos carbón Vamos a meterle troncos esto tranquilamente Ya vamos a esperar Ahí está la leña, como ve, hemos revisado, vamos revisando cómo va A ver, cuidado con la cámara Ahí está, está cocinándose Y hay que voltearle para ayudarla ¿no? El chanchito siempre va a demorar, pero el pollito se lo vamos a dejar ahí nomás Ahora sí, el calorcito poco a poco va a entrar hacia adentro, hasta abajo Así es que a la base le falta mucho, pero hay que tener paciencia Vamos revisando ¡Y ya está! Miran amigos, ahí está el baumita Bien cocinadito Ahí está el chanchito Como si hemos preparado en el mismísimo en la tierra ¿no es cierto? Ahí está nuestro pollito, mira Bien cocinadito El sazoncito si con el calorcito se ha quemado Pero mira jugosito Como uno quiere estar A ver, vamos a probar Así vamos a cocinar Nosotros vamos probando amigos Nos vamos con los saluditos que la gente estaba esperando ¿A qué hora me van a saludar? Javier Osorio Para nuestro amigo Kevin GG desde España Soy Alvin21 Andrés Eco 593 Rosmery Yacqua Para la familia Chumba A Reinaldo Gómez Ramos Para la familia Galarza de Barrio Almafuente Argentina Esperanza Farrera José de la Cruz Panamá Ahí están las humitas, están bien cocinadito Así es que... Hay que saber a cocinar De repente podemos hacer en el horno En el microondas También se prepara pues la pachamanca No solo en la tierra Ajá, vuelvo a decirles Si quieren ver el pachamanca bajo tierra Pues ahí están en los videos anteriores que he cocinado la pachamanca Y vamos a comenzar a sacar todo Así que amigos no te olvides de darle like Y dejar tu comentario Y ya sabes, el comentario que tenga más likes Pues estaré saludando amigos Así es que haz un buen comentario para tus saludos Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Pues para todos mis seguidores Como ven, estamos en un hermoso parque Ya hemos traído nuestro chanchito, nuestro panceta Pues ahí está, mira ve Como ven, ya está limpiecito Por acá, mira ve Ahí está Ahora sí, vamos a poner aquí Ahora sí Vamos a ponerle limoncito Así vamos echándole limoncito Vamos exprimiendo limón Así es, bastante limoncito En esta oportunidad vamos a preparar solamente con limoncito y salcito Nada más, no lo vamos a echar ajos El sal, muy bien para todas partes Y seguimos Limoncito, bastante limoncito Ahora sí, ya está el carbón listo Lo que vamos a poner es el chanchito ¡Chanchito! ¡Uff! Ah, sí, listo ¡Chanchito! 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 Vamos a echarle, ¿qué vamos a echarle? romero y julieta este romero y esto hierbabuena a hierbabuena no es julieta ay 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 así de fácil ya te hemos hecho varias veces que se habían visto pero en esta vez estamos haciendo en un parque parque de aguaicha para darle más estilo a la cocina muchos me han dicho cuando vas a preparar por acá cuando nos vas a enseñar por acá ahí está romero encima de julieta ahí está como siempre como debe ser te gusta para ti eso no más de eso no se preocupa y esto no me lo voy a colocar luego acá tuipa cómo va a ser tuipa ahí no sé si no no se me logra el parque ahorita espera espera dónde dónde espera mira te voy a enseñar apúrate apúrate me está pensando demasiado para eso viene estito mírame para eso es eso ahora ponga ok ok está la papita mira papita acá de la zona que te faltaban aquí está no 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 vamos volteando ahora no 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué se dice? ¡Gracias! ¡Gracias! César Valdivia Álvarez Fabián Calero Familia Dávalos de Aguaichos Castro Virreina Ángel D. Para Edwin Martínez ¿Cuál es tu nombre? ¡Gracias! 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 ¡Aún falta! ¡Un poco más! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí está! ¡Cuatro por un sol! ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Qué naranja! ¡Qué de guando! ¡Esta es la de mi pueblo de viñas! ¡Gracias! ¡Así es! Cuando sales al campo encuentras maravillas, cosas maravillosas, ¿no es cierto? una ensaylaíta clásica criolla no, 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 no no, no, no todavía está limpio todavía está limpio no, no 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 ven ven hija ¿cuántos en la casa? 100 por ahí estoy mintiendo esta mentira no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pero Antioquí!